¡Aplausos! Señores, lamentablemente me parece que ninguno de ustedes va a acceder al puesto de trabajo. De todas maneras voy a generarles una oportunidad y les voy a hacer una pregunta. ¿Qué serían capaces de hacer por ser alguien y por tener este puesto de trabajo? De lo que serían capaces por salir del pozo, yo sé que a vos te gusta triunfar. Visando a los otros, esto es una cosa real y es irresistible. Hoy tus principios van a cambiar, vas a ser visible. Me desespero por mi foto atrás de un bote y sosteniendo una tarjeta o probándome un cotón. Por ser la cara de un producto que se venda, si al final todo es lo mismo y con él me vendo yo. Hoy lo voy a intentar, van a ver, ahora mismo de lo que soy capaz, por no ser un espejismo. Yo me hago un tatuaje con letras de aljona, aunque no lo escuche. Soy capaz de tirarme a nadar en la caca, ir haciendo buche. A mi hijo lo visto de Nana Noelia, que nadie se meta. Yo me pongo dos pechos, muchas siliconas, soy el hombre tita. Me desespero por salir en un reclame lo que saca tienda inglesa, quiero hacer de un alemán. Y si no salgo soy capaz de atarme un poste con la cola para arriba y que me meta en un panal. Hoy lo voy a intentar. Se valoran sus esfuerzos, pero no llegan señores, no llegan. Yo me corto un brazo. ¿Cómo dijo? ¿Es de verdad que me corto un brazo? ¿Sería capaz de cortarse un brazo por el puesto de trabajo? Eso es lo que quiero, señor. La fábrica necesita sangre, sacrificio. El engranaje debe seguir girando. Eso es lo que necesito. La buena no sé por qué, me esquiva y no sé qué hacer. Me busco por todos lados, me siento desesperado. No te guardas que vuelan y que te marean, fortuna que pierdes lo que la pelean. Yo ya me cansé del camino correcto, trancé mis principios, ya no soy feliz. Laila, Laila, esto está terminado. Laila, Laila, el final del principio. Laila, Laila, un romance me ha sangrado. Laila, Laila, por pisar su pasado. Vendí la cadena que me dio mi abuela, también los consejos que me dio mi viejo. Mandaste paluno a tu amigo del barrio, andas escondido, te mataste a vos. Laila, Laila, vos estás terminado. Laila, Laila, esto está terminado. No puedo. Señor, si no puede, no califica. No califica. No califica. Cuando la vida te pega, sentís un vacío. Cuando no encontrás tus principios, pensás en volar. Es que hay una guerra feroz por ocupar en el mismo lugar, resistencia o dejarse llevar. El final es tan sofrío que no se dejo encontrar. El final de tus principios, resistir y ganó esta vez, dispuesta a dar la chance. Como una imagen divina, en el fin de los principios no hay manera. De morir, de vivir. De morir, de vivir. ¿Y qué dicen los tipos que venden principios a cambio de un sitio donde recostarse? ¿Qué le dicen a las madres que buscan y buscan? Que cortan las calles y sostienen carceles. ¿Qué altura manejan los hombres que ocultan su mano y se van sordos al llanto? Igual, la verdad se hace cargo. De principios no hay manera. Una infeliz se arrodilla en la iglesia, otra vende su necesidad. Los clientes van en viajes. Y no supo del paso del tiempo, y su cuerpo se olvidó. No es la misma que antes. Otro se pone loco en las noches, rogando escapar de los sitios más oscuros. Enloquecido en busca de un amor genital, suplicando ternura, que en el fin de los principios no hay manera. ¿Qué le dice el golpe al despojo, a la mujer que solo siente que al final presiente? Que levanten el volumen de la radio para que no se escuche el golpe. Igual mañana se va a escuchar más fuerte. Serán una, dos, tres, cuatro, las que mueran. Cruzarán la barrera los 200 metros. Igual te encuentro. Igual te encuentro. En el fin de los principios no hay manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!